Y venirse a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania confirmó la salida de un barco desde el puerto de Odessa a través de un nuevo corredor provisional. Más temprano, las autoridades regionales denunciaron ataques nocturnos rusos con drones que dañaron los almacenes de grano de uno de los puertos del Danubio en el Mar Negro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Las autoridades ucranianas confirmaron este miércoles la partida de un primer barco desde Odessa a través del corredor provisional creado para embarcaciones civiles y pese a los nuevos ataques con drones rusos en la región. El buque portacontenedores con bandera de Hong Kong salió del puerto de Odessa y navega a través del corredor temporal. El corredor se utilizará principalmente para evacuar los barcos que se encontraban en los puertos ucranianos en el momento de la invasión a gran escala de la Federación Rusa. Poco antes, las autoridades regionales de esta ciudad portuaria habían denunciado nuevas arremetidas nocturnas rusas con drones que habrían dañado los almacenes de grano de uno de los puertos del Danubio en el Mar Negro. Según esta fuente, hubo dos ataques con drones en el puerto que dañaron almacenes y graneros, aunque los servicios de emergencia lograron extinguir los incendios rápidamente. Un símbolo más asediado de la ocupación rusa. El pasado fin de semana Moscú dijo que este incidente fue solo una cortina de humo al frustrar un ataque ucraniano en el puente Kerch, valorado en 4 mil millones de dólares. El puente conecta a Rusia con la zona ocupada de Crimea. Putin parece idolatrarlo. CNN ha obtenido imágenes exclusivas que anuncian una nueva manera de hacer la guerra. Son imágenes de otro devastador ataque de drones acuáticos ucranianos ocurrido en julio. Fueron proporcionadas por los servicios de seguridad ucranianos que dice ser responsable del ataque y añade que habrá más. Esto es exactamente lo que vio el piloto del dron. Imágenes térmicas, el agua ondulando, mientras que una tonelada de explosivos se acerca al puente. Obviamente el video se cortó cuando el dron chocó con el concreto. Funcionarios rusos dijeron que dos civiles murieron en el ataque. Las cámaras en el puente capturaron la primera explosión en la sección de la carretera. El cursor muestra cómo se acerca el dron. Y otra en las vías del tren casi al mismo tiempo. Hasta ahora, Ucrania había hablado con reserva. Algunos funcionarios han dicho que estas explosiones se deben a, y cito, objetos flotantes no identificados. Pero ya dejaron de hablar con reserva. El jefe de los servicios de seguridad ucranianos le dijo a CNN que esto es solo el comienzo. Los drones de superficie acuática son una invención única del Servicio de Seguridad de Ucrania. Ninguna de las empresas privadas está involucrada. Utilizando estos drones, recientemente hemos realizado ataques exitosos al puente de Crimea, a un gran buque de asalto, el Olenigors Gorniak, y a un barco de petróleo, el SIG. Este es otro ataque de drones ucranianos contra un barco anfibio de asalto ruso, en el que según funcionarios ucranianos había 100 personas a bordo. Fue una hazaña sorprendente, llevada a cabo por una creciente flota de lo que ellos llaman los Sea Babies. A cientos de kilómetros de distancia de las naves ucranianas y justo en el centro de la costa de Rusia, de repente puso en riesgo el este del Mar Negro. Estos drones se producen en una instalación subterránea y secreta en Ucrania. Estamos trabajando en una serie de nuevas e interesantes operaciones, incluso en las aguas del Mar Negro. Le prometo que será emocionante, especialmente para nuestros enemigos. El ingenio de Ucrania una y otra vez derriba al pesado goliad ruso. Nick Patton Walsh, CNN, Dnipro, Ucrania. Un buque de portacontenedores partió el miércoles del puerto de Odessa, según un funcionario de Ucrania. Y esta es la primera embarcación civil en utilizar un corredor marítimo temporal del Mar Negro, establecido tras la ruptura del Acuerdo de Granos mediado por la ONU el mes pasado. El barco con bandera de Hong Kong se dirige con más de 30 mil toneladas de carga, incluyendo productos alimenticios. Tomamos un contacto con Claudia Rebaza, quien está con nosotros en vivo desde Londres, con más detalles. Cuéntanos, Claudia. Hola, Alejandra. Muy buenos días. Este miércoles ha salido ese barco con bandera de Hong Kong, de acuerdo al ministro de Infraestructura, por primera vez por un corredor temporal. Hay que recordar que hace unos días Ucrania dio una orden para abrir algunos corredores temporales. Este barco carga por lo menos más de 30 mil toneladas métricas de carga. Y hay que recordar que esto es luego que Rusia suspendiera unilateralmente el Acuerdo del Grano que se logró con Turquía y las Naciones Unidas. También Rusia ha dicho que se puede considerar que cualquier barco que entre o salga de los puertos de Ucrania puede ser considerado transportista de cargamento militar. Y es que esta área, Alejandra, es de mucha atención estos días. Recordemos también el domingo un buque de guerra ruso hizo disparos de advertencia cuando vio a un barco de carga turco. Es más, poco después ellos abordaron ese barco para constatar lo que llevaban adentro. Entonces, esta vez es la primera vez que sale un barco de un puerto ucraniano con este acuerdo de un corredor temporal en una área de mucha tensión. Y si continuamos en la región de Odessa, Alejandra, durante la madrugada drones rusos han atacado el puerto de Remi. También un puerto muy importante para Ucrania en este momento puesto que hay esta tensión en el Mar Negro. Esos drones rusos han atacado infraestructura portuaria, bañando almacenes de grano y alimentos como también maquinaria agrícola. De acuerdo a Kiev y a los funcionarios ucranianos, en este caso Rusia, está atacando directamente el suministro de alimentos y esto preocupa mucho en la región. Por otro lado, este miércoles también hemos visto que Ucrania asegura haber liberado la zona de Yuroshin. Es una zona en el área de Donetsk. Hay que recordar que la ciudad de Donetsk está aún tomada por fuerzas rusas. Pero de acuerdo a la viceministra de Defensa, Hala Mener, esta mañana ella asegura que aunque las tropas rusas estuvieron defendiendo esa área hasta el final, ellos han podido liberar esta villa que es fundamental para que las tropas ucranianas continúen su avance, Alejandra. Y es que hay que también recordar con más de 530 días de este conflicto, es más, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Dershev, ha asegurado que el camino a la victoria para Ucrania todavía será largo y muy difícil luego de todos estos días de conflicto. Ella ha asegurado este día miércoles por un canal de Telegram que no estamos hablando de semanas, no estamos hablando de la próxima primavera, ya en Europa estamos llegando a la primavera, sino que esto tomará mucho más tiempo. A barrage of Russian missile strikes in Ukraine's Lviv region in the west has injured at least 19 people in the past 24 hours. While the missiles damaged more than 100 apartments and destroyed a kindergarten. A Ukrainian official says Russia built the missiles this year using foreign ships. Moscow claims its overnight strikes targeted Ukraine's military industry and continues to deny targeting civilian infrastructure, despite evidence to the contrary. On Tuesday, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited troops taking part in the counter-offensive in the Zaporizhia region. Ukraine also earmarked more than 30 million dollars to build up fortifications in the northeast and said it's reinforced positions near Kharkiv. Meanwhile, Russia's defense minister accused the U.S. of... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.